A ver, voy a tratar de ser bien concreto para que también la audiencia pueda captar y sacar sus propias conclusiones. Hace unos dos meses atrás yo recibí una denuncia en relación al proyecto Construcción Doble Vía Suprayamparaes. Dicha obra se adjudicó a la Asociación Accidental China Harbour por un monto total de 456.809.000 bolivianos. En esta denuncia se establecía que hubo direccionamiento en el proceso de contratación para favorecer a esta empresa, por el cual recibirían una coima de aproximadamente 18 millones de bolivianos. A partir de ahí hemos realizado una investigación bastante responsable y llegamos a la conclusión de que hay suficientes elementos de convicción que hacen presumir que sí se ha cometido ese delito. Entonces nosotros hemos encontrado cuatro hechos insegulares que se habría suscitado antes de la adjudicación. En fecha 6 de enero en Sucre en un hotel se reúnen técnicos del ADC con el representante legal de la empresa China Harbour con el señor Jim Seung-Juan. Donde en ese hotel cambian, sustituyen como 6 a 8 hojas en la propuesta de la empresa. Es el primer hecho insegular. No había por qué sostener esa reunión en un hotel, peor aún llevar la propuesta de la empresa China. El segundo hecho insegular es la firma del contrato. La firma del contrato se realiza el 4 de febrero. Cuando se dan cuenta, el poder que tenía el señor Jim no le facultaba firmar el contrato. Por tanto, este poder era con fechas anteriores. Para subsanar esto, en el día que actualiza este poder, le incluye esa facultad de atribución para sus contratos. Y este poder de manera ilegal se elabora en la parte y se manda a la ciudad de Sucre. La ausencia o la deficiencia de ese poder implicaba la inhabilización de la empresa Harbour y lo cual implicaba que el proceso se caiga. El tercer hecho insegular es que se realiza un contrato de servicio de alquiler de equipo y maquinaria. Que precisamente lo hacen para pagar la coima. Y el cuarto hecho insegular es que el 4 de marzo, entre las 6 y 8 de la noche, pero son técnicos de la vez, se constituyen en la casa del señor Jim Seng Huang, donde se habría recibido la coima de aproximadamente nueve millones de bolsas. Por esta razón, hemos presentado la denuncia penal en la Fiscalía Departamental de Chukisaca este lunes. Yo quiero valorar el trabajo que ha realizado el Ministerio Público para actuar de manera oportuna, rápida, pronta y con severidad. Y el día de hoy se han realizado aprehensiones, se han hecho allanamientos, se han secuestrado documentos. Y bueno, el proceso está en investigación. Bien, diputado, lo dejo en compañía de mi colega Juan Macías, editor del periódico Digital Derbol. Buenas tardes, diputado. Acaba de decir que ya hay aprehensiones de la Fiscalía, también ya se adelantaba esta situación. Esta mañana usted dijo también que ya estaba aprehendido el empresario chino implicado en esta situación. Diputado, nos podría precisar si sabe cuántas personas están aprehendidas y cuál es la situación del presidente de la ABC, Henry Nina. ¿Sería una de estas personas aprehendidas? Bueno, yo he presentado la denuncia contra 11 funcionarios de la ABC, entre los cuales se encuentra el señor Henry Nina. Hasta este momento está aprehendido el señor Chin, el empresario chino, y Cristian Mendieta. No, son los dos. A los otros se los está buscando. Lamentablemente, creo que se han puesto un buen recaudo. Y bueno, en algún momento, seguramente a las próximas horas se nos va a encontrar a estos señores. Ya el Ministerio Público determinará si en este momento, cómo van a actuar en relación al señor Benzinino, que es el presidente ejecutivo de la ABC. Diputado, esto comenzó en el mes de enero. Una reunión en un hotel de Sucre. ¿Cómo pudo avanzar para que se llegue al pago de esos 9 millones de bolivianos, que equivalen a 1.300.000 dólares aproximadamente, y nadie haya evitado que esta organización criminal, como usted le llama a estas personas, ¿cómo ha podido avanzar todo esto? Y si este es el único caso. Bueno, la información que me ha llegado a mí es de esta, la denuncia, la hemos procesado, hemos investigado, y hemos llegado a esta conclusión de aquí, si se cometió delitos. En realidad, las negociaciones empiezan el año pasado, en noviembre, cuando se cae la primera licitación, al entrar a la segunda licitación, aparentemente, técnicos de ABC, o el chino, que pone en contacto con técnicos de ABC, y ahí acuerdan de que la comisión de calificación le favorecería, con una serie de artificios, de mañosas, tramposas, coyuntas, delincuenciales, para favorecer esta adjudicación. Entonces, a partir de ahí es que, acuerdan, ¿no?, en el 4%, o sea, la coima es el 4% del monto total del contrato, 4%. De ese 4%, ya le han dado ahora el 2%, aproximadamente 9 millones, y estas semanas, aparentemente, ya habría recibido otro millón de mil millones, ¿no? Entonces, esta es la realidad, es una pena, ¿no?, esta situación, que quiero poner en claro, ¿no?, que nuestro gobierno nacional está acá para transformar la vida del pueblo boliviano, para mejorarle el bolsillo y cuidarle el estómago del pueblo boliviano. Además, no está para proteger a un grupo de delincuentes que se aprovechan del cargo para robarle al país. Para mí, denunciar estos hechos de corrupción es darle una mayor vida, una vida más larga a nuestro proceso, a nuestro instrumento. Denunciar esta corrupción implica, para mí, proteger y cuidar a nuestro gobierno nacional, a nuestro presidente Lucho. Tenemos que cortar desde ahí estos hechos de corrupción que dañan a nuestro gobierno nacional, a nuestro instrumento. Con esta plata que se roban, podríamos trabajar. Imagínense, hubiéramos robado 18 millones de bolivianos. Con eso hubiéramos construido por lo menos cuatro unidades educativas grandes que beneficie a los estudiantes. Entonces, son estos temas que nos han motivado a presentar la denuncia y esperemos que el proceso de investigación avance y se dé con los responsables. Se tiene que determinar con posición quiénes han participado en este hecho de corrupción, cuál es el grado de participación y a qué manos ha llegado a parar este dinero. No es posible, reitero, tolerar estos males que dañan a las instituciones públicas. Bien, vuelvo a Sucre. Iván, adelante. Muchas gracias, José Luis. De esos 18 millones de bolivianos, estamos hablando del caso de corrupción más grande en el departamento de Chukisaca, en el gobierno del movimiento al socialismo. Bueno, dígame, diputado, ¿qué es lo que se sabe? ¿A qué niveles llegaría? ¿A qué niveles desde el Ministerio de Obras Públicas? ¿A qué niveles tocaría este acto de corrupción el denunciado? Gracias. Bueno, precisamente el proceso de investigación va a determinar cuál es el grado y el dolor y el grado de participación de estos 11 que hemos denunciado Si en el proceso de investigación aparecen nuevos nombres, por supuesto lo vamos a pedir la ampliación del proceso de investigación contra aquellas personas que habrían participado y que no están en esta denuncia. Eso lo va a determinar el proceso de investigación. Bien, Juan Macías, ahora acá en La Paz. Diputado, si me permite dos consultas. Primero, ¿tiene conocimiento si ya existe orden de aprehensión contra Henry Nina o los otros implicados que no están habidos por ahora? Y la segunda, este es un caso muy delicado, diputado. Se habla de millones de bolivianos y seguramente hay muchas personas que están preocupadas con su investigación. ¿Has recibido amenazas, advertencias en las últimas horas por esta denuncia? Bueno, sí, vamos a empezar por lo último. Claro que sí, lamentablemente es eso, ¿no? Bueno, hay una serie de amenazas, pero también de intentar echarme la culpa de que estoy en contra de Luis Arte Catacora, de que estoy en contra de nuestro gobierno. Absolutamente falso, y quiero desmentir de manera categórica. Es nuestro gobierno nacional, Lucho es nuestro presidente, y Héctor Arte como militante orgánico siempre va a defender a nuestro gobierno que nos costó tanto recuperar la democracia. Estamos en contra de estos corruptos. Eso tiene que quedar claro. ¿Cómo es posible Héctor Arte sabiendo de este hecho delictivo que se haga a loco o vea con una venda en los ojos con unos lentes oscuros? No, no lo vamos a hacer. No estamos en contra de nuestro gobierno nacional. Jamás vamos a estar en contra. Estamos en contra de esta organización criminal que opera al interior del ABC, extorsionando a las empresas, pidiendo estas poimas. Eso, por eso es la denuncia. En relación a la primera pregunta, bueno, sé que hay en esta primera etapa cinco órdenes de aprehensión, ¿no? Bueno, no puedo decir más porque eso perjudicaría el proceso de investigación. Bien, diputado, ¿cómo se nombra al presidente de la ABC, en este caso a Henry Nina, que nos han dicho que es también del sector de los interculturales, y este sería, si es que eso es así, el segundo dirigente de los interculturales que aparece en una cuestión como esta. El anterior fue el exministro Characayo. ¿Cómo son los mecanismos para elegir a las personas que van a dirigir, por ejemplo, un ministerio o, en este caso, una entidad estatal? Sí, bueno, yo tengo que atender una urgencia. Voy a, bueno, responderle en relación a esta pregunta, ¿no? El presidente, bueno, no tengo mucha precisión. En este caso, el que lo designa, creo, es nuestro hermano Lucho, pero está bajo la fiscalización o supervisión jerárquicamente del Ministerio de Obras Públicas, el ministro Edgar Montaño. Lo segundo es que nos apena muchísimo a nosotros, nos apena muchísimo siendo un dirigente que es de presenta de nuestros hermanos interculturales a quienes les tengo mucho cariño y aprecio hoy el compañero Nina no haya visto esto, lo que estaba pasando en esta institución. Es decir, ha perdido el control de esta institución tan importante que invierte millones y millones de bolivianos en la construcción de caseteras. Entonces, ese hecho lo va a evaluar seguramente nuestro hermano presidente y él tomará la decisión. Yo le agradezco muchísimo, mi discurso, tengo una urgencia y, por supuesto, vamos a seguir informando al pueblo boliviano. Muchas gracias. A usted las gracias, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, conversando con la Red Herbol, acerca de esta denuncia que hizo conocer sobre una organización criminal que organizó el pago de coimas por una construcción de una carretera y que recibieron, quienes organizaron el pago de coimas, nueve millones de bolivianos de 18 que se pactaron. Este tema todavía está en investigación. ¡Gracias!